El futuro es la tecnología y si nuestros jóvenes no se capacitan, se van a quedar sin empleo. Por eso voy a crear el CEPA, Centro Panameño de Programación Avanzada, donde nuestros jóvenes van a aprender a programar juegos, robótica e inteligencia artificial. Utilizaremos el CENACYT, el ITSE y la tecnológica para dar estos cursos hasta que construyamos el campus del CEPA. Capacitación, tecnología y empleo para ti. La marca SD. Capacitación, tecnología y empleo para ti.